Entrada 17 Que le den al misterio y a todo lo bizarro. Siento que algo va a cambiar pronto, que van a pasar cosas grandes como si el destino estuviera en marcha. Nada me importa ni trato de entenderlo. Por ejemplo, Jaime y Lance fueron a bucear en busca de cuerpos. Los escuché gritar fuego, escuchamos explosiones. Me imaginé a algunos soldados como los de Hewton. Quise una mandíbula enorme, algunas granadas cayendo, y seguía sin importarme. Las campanas dejaron de sonar al mediodía. Pasó un barco por el horizonte. Intenté mostrar interés, pero simplemente se quedaron como idiotas viéndolo desaparecer. Twitter, Twitter, Twitter. Yo no. Tienes que tomar todo lo que puedas. Si recuerdan, esa era la regla principal. La llevé muy bien y añadí una cláusula de mi cosecha. Hay que hacer lo que hay que hacer, diario. Y tomar lo que necesites. Lo demás no importa nada. Queremos los suministros. Su nombre era hermana Teresa. Bastante después me dijo que fue bautizada como Eileen. Se pronuncia Eileen, algo por el estilo. Pero tomó un nombre nuevo cuando se ordenó. En las hermanas de la caridad. Una especie de voto de pobreza. También me contó que había trabajado duro en el hospital durante dos años. Cuando todo se fue a la mierda, fue la única que no salió corriendo. Ahí me di cuenta que había un espíritu muy valiente dentro de la hermana Teresa. Pero en aquel momento, solo pude ver su cara y sus ojos desaviantes. Estás gastándote la comida con esqueletos. Tú sigues siendo útil. Ellos no. ¿Y cómo? ¿Y cómo la miraba él? Y lo peor fue ver que Agnes lo veía también. Venga, vamos. Ven con nosotros. Pobre Agnes. Enferma ya de ser su objeto de atención. Agnes se dirigió a la hermana Teresa. Le dijo que sí, que tenía que venir con nosotros. Que no podía quedarse ahí más tiempo. Haces lo que debes hacer. En este mundo, en esta puta mierda de mundo asqueroso, haces lo que debes para obtener lo que necesitas. Todo lo que necesitas. Bien, empecemos. Cuatro. En dos días, cuatro de nosotros partirán. Cuatro deberían salir en este santuario y penetrar en los terrenos salvajes. Y si el destino lo permite, regresar con todo lo que necesitemos. Una misión suicida. Además de valiente y noble. Muchos están impacientes por saber el resultado de esto. Muy bien, muy bien. Solamente un momento. El primer nombre es... Tabitha. La cara de Tabitha lo dijo todo. Segundo. Selene. Lo siento, Hen. Nadie quería que ella fuera. Y la verdad... Es que parte de mí tampoco... Tampoco lo quería. Tercero. Viceroy. Diablos. Casi olvidaba Viceroy. Un viejo casi senil que, en verdad... Casi nadie de nosotros le tomaba atención. Vaya. ¿Y el último nombre? ¿Cuál era? Hm. Si estás leyendo esto... Si... Alguien lee esto alguna vez... Mira. Soy un cobarde que no tiene habilidades útiles. Pero entiendo este mundo mejor que muchos y sé exactamente que es aquello a lo que le temo. Eso me hace jodidamente poderoso. Y he hecho trampas. Me he engañado a mí mismo y a ti, Diario. Más que a nadie. Porque sabía de lo que quería huir aquello de lo que quería escapar a toda costa. Por todo eso... Hice lo que tenía que hacer. El último nombre es Shaki. Obtuve justo lo que quería. Quizá mañana intente explicar mejor el porqué. Esta noche... Empezaré a planear la excursión del terror. Entrada 18. Lo siento. Quizá debería... Debería haber explicado antes el plan. Mi objetivo. Francamente no me atreví a escribirlo. Suena muy... Mal... ¿Verdad? Me preocupaba volver a revisar las páginas y darme cuenta de que me estaba volviendo loco al llegar a esta. Pero no. A la mierda en el momento en el que Rob dijo mi nombre. Supe que había hecho lo correcto. Hice bien en hacer trampa. Ojalá pudiera explicar por qué. Parezco escritor, ¿no? Ahora están haciendo planes, horarios, listas de cosas necesarias. Los demás, mis compañeros de viaje, estaban aterrorizados. Si alguna vez llegaran a enterarse, nunca lo comprenderían. Amañé el sorteo para poder ir con nosotros. Con ustedes. ¿Y para qué, Shaki? ¿De qué va todo eso? Bueno, les contaré de qué no va. No es porque esté enfadado, ni es para salir a matar a algunos monstruos llenos de ira. No es porque salí a lo loco de manera violenta, como si no me importara una mierda a mi hija. Como Tess. Por última vez, no me importa si Zedui no quiere ir, no hay intercambios ni voluntarios. O como Elisa, que ha estado mirando con envidia todo el día. Los jefes necesitaban a los que son como ellos para defender el fuerte. Los duros. Los útiles. Mientras que los del montón como yo salíamos a ver lo que nos encontrábamos afuera. Suena algo absurdo. La pequeña jugarreta que le hice a Rap. Lo del niño. ¿Creen que habría seguido adelante con eso si hubiera querido quedarme? Demonios. No. Él me quería afuera tanto como yo. Sea por lo que sea. Para que quede registrado, me pasé todo el día de hoy intentando encontrar palabras para explicar el porqué. No ha sido sencillo. Me habla. Dice que faltan 20 minutos para el anochecer. En que pasarán a poner las trampas. Que las gemelas están haciendo una buena cena. Parece que están intentando que nos asusten hasta la oscuridad. Pero que tiene una buena noticia. Jackson dice que los va a acompañar a Durstow. Que eso es bueno. ¿No es así? Que nos puede ayudar. Sí, claro. Eso es. Sí, espera. Dame un segundo. Escuchen. El pasado es tu enemigo. Eso es una realidad. Por eso hice lo que hice. Tengo 30 años. He pasado la mitad de mi vida dejando volar mi imaginación sobre un papel. Soñando varias mierdas y luego escribiéndolas por diversión. Por reconocimiento o por dinero. Y sé que soy frío. Inútil y además estoy cansado. La gente me suele llamar afortunado y lo soy. Sé que soy afortunado de estar aquí en este refugio. Pero esta jodida vida no me hace sentir afortunado. Ya no, ni siquiera queda nadie para quien escribir. Ni una situación que pueda servir de inspiración para crear una historia. Nada que hacer con mi cabeza salvo recordar, recordar y recordar. Recordar cada sucia acción que cometí. Y el eco de viejos pecados. Demonios. No, no te preocupes. No, no pasa nada. Diario. Si me quedo aquí, me muero. Estoy volviéndome loco pensando en cosas en las que no tendría por qué. Presa de mi propio tiempo libre. Revolcándome en el tedio. La rutina, los susurros. Afrontando el futuro como la pobre Sofía. O simplemente esperando y esperando que llegue ese flash de acción que... Habría de terminar todo al fin. Necesito una misión, algo con el objetivo, un propósito, un significado. Algo temporal, algo horrible, algo que me permita volver a dormir si sobrevivo. Esa, es mi lección. La primera que he logrado escribir aquí, después de tantas páginas. Los soñadores no duran. Así que voy a encontrarme con mi propia pesadilla. Mientras navego, recuerdo del pasado. Es divertido lo que queda grabado. Algunos flashes de debilidad emocional. Me acuerdo de eso. Prepararme a mí mismo, expectativas de pillar al ver un pop, cervezas, cerdos rascándose. Todavía tengo pesadillas con el curry. ¿O era el chocolate? Mírame en todas las cocinas que encuentres para ver si tengo oportunidad de comer chocolate otra vez. Pero no. Rápido vienen a mi mente otras cosas. Como una pequeña tienda de música, instrumentos rotos, un trombón utilizado para autoviolarse hasta la muerte. Hace como año y medio y que no escucho una guitarra eléctrica. Una batería. Mi juventud. El otro mundo. Casi lloro. Necesito música. Pensé pedirle a Jackson que tocara las tuberías. Me estoy volviendo loco. Beber y fumar. Ideas raras ahora. Antes era un adicto. No tuve oportunidad de pararme a pensar en ello hasta un par de semanas después de Londres. No lo eché de menos ni una sola vez. En todo este tiempo. Los recuerdos del humo o de los tragos nunca significaron mucho. Me pregunto qué habría pasado si hubiese seguido con esos hábitos cuando todo esto empezó. Muy probablemente estaría muerto. Ahora que lo pienso mientras escribo, quiero un cigarro, maldición. Todo esto viene a que esta mañana encontramos media botella de whisky escocés en la nieve. Volvimos aquí corriendo a examinarlos tranquilos durante un rato. Una subida de adrenalina. Miedo alerta a quitar el tapón y sujetarlo por el cuello antes de sentir ese olor. Algo sucio estuvo chupando de ahí. Quizá un cruzado. Quizá solo un pobre capullo intentando no morir congelado. Excelente botella. Era mucha la tentación de pegarle un trago solo para volver a sentir esa sensación. Los demás no me habrían dejado. Es por eso por lo que ya no hay nada de placer. ¿Gasper? Lo acabo de conocer. Ya me cae como un grano en el culo. Tiene acento del medio oeste. Mi amor, la cosechadora, fuera de mis tierras. Todo eso. Razón suficiente para detestar a alguien. Incluso aunque no fuera un imbécil. Él lo es. Le gusta povonearse. Va de militar disciplinado con actitud de ser el dueño y señor de su tropa. Le pega al chico negro. Rich. Flirtea con Tabitha. Se burla de los demás aplaudiendo fuertemente cuando se equivocan. Es como un profesor de la vieja escuela. Temido más que respetado. Idiotas todos. Puedo ver su miedo. La neurosis. El miedo, respeto de los demás. Es lo que hace que no se separen. Imbécil. Cabrón, cabrón, cabrón. Probablemente sea peligroso. Pero no en el sentido que él cree. Barry. Viejo. Sin habilidades aparentes. Al menos que yo vea. Un pequeño problema de dolor y olor corporal. Y algo corto de vista. Los demás son demasiado protectores con él y actúan como si fuese especial. Le preguntaré a Jasper por qué. ¿Afeitarme? ¿Afeitarme? ¿Cuándo puedo? Tengo un par de cuchillas en la mochila. A veces cogía nuevas. Sabiduría popular. Barba larga, menos molesta, más calor. Pero pica como el demonio. Se pega la comida. Tabita decía. Son recuerdos de la vieja rutina. Tenemos que aferrarnos a esos pequeños detalles. No importa que no sean prácticos. No tuve cuerpo para decirle que mi barba es pelirroja y que me veo horrible cuando me la dejo. Ella dice recuerdos de la vieja rutina. Y yo digo putos trastos narcisistas que siguen vivos. Me pregunto si Tabita se afeita el... Es una curiosidad obsesiva. Cada vez que tomo la cuchilla me enajeno. Dolores. Vieja dentista experimentada. Una parte de mí piensa si al volver a cava me duelen las muelas estaré jodido. Podría ser útil. Pero... Difícil saber cómo se las apañará sin las herramientas adecuadas. Se pasa la mayor parte del tiempo murmurando, medio confundida. Dejándose llevar. Intentando no parecer tan abrumada. O débil. Una dulce, tierna y amable viejecita. Tacitas de té, vestiditos largos. Vestida como un sueño húmedo de... Dickens. Richie. Veintipocos. Competente, brillante, atlético. De origen... En el Reino Unido. Desde hace un par de años. Futbolista en su instituto. Casper lo trata fatal. Lleva su 34 rota en todas partes. Nunca se queja. Creo que me agrada. Casi seguro que me odia. La dieta, durante el viaje. Vaya. Comida de lata, pescado a veces, patatas de bolsa. Cualquier cosa artificial que dure más de 18 meses. Estado en la piel. Malo. La respiración. Difícil. También bastantes mierdas recolectadas en el bosque. Nueces y bayas. Dos nueces. Y bayas. El otro día encontramos algunas grosellas. Sabe la mierda de... Goblinga. Vómito. La respuesta más obvia para la próxima vez. No más grosellas, idiota. Consejo. Mejor champiñones. Aunque algo siempre es mejor que nada. Recuerdo la televisión. Las películas, etc. Pintaba el fin del mundo como un sitio con coches molones. Tíos con peinados extraños. Agua radiactiva. Excitantes aventuras. Y no, 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 no. El fin del mundo es enfermedad. Destripamientos y lunáticos violadores. Voy mejorando poco a poco. ¿El guía? El guía siempre es cualquier imbécil. Cerebro procesando. ¿Asunto? Muertes. Conejos, ovejas, pájaros, etc. Desde que toda la mierda estalló, tuvimos que dejarlos de lado. El pescado es más fácil. Se parece demasiado a las personas. Se retuercen aleteos frenéticos. Esquizoides. Son robots acuáticos. Un golpe rápido en la cabeza y listo. Los pájaros hacen demasiado ruido y de alguna manera te hacen sentir mal. Y los bichos con pelo, agh, jodido. He pensado mucho en ello. Grandes ojos marrones, dificultad para matar. Golpe en la cabeza, paliza, gemidos, gritos, daños cerebrales, corte de cuello, paliza, gemidos, gritos. Desparramamiento de sangre, puro pánico y terror. ¿Una verdad es ridícula? Matar cruzados será más fácil que matar conejos de lindos bigotitos. Más frío. Si la víctima no llora y grita. No hay culpabilidad asesina. Aunque no tan difícil como matar a una persona normal. La hermana Teresa. Irlandesa. Inserta comentarios sobre apariencia y personalidad. Inserta broma. Insertar cualquier cosa, Shaki. Pero no puedo. No es ella, no es ella, no es ella. Está muerta, está muerta, está muerta. Revelación posapocalíptica. El cerebro se va pudriendo con toda la mierda que encuentra. ¿El comienzo? Supongo. Café, cigarrillos, vino, cerveza, sexo, internet, entradas, videojuegos, etc. La verdad, todo es extraño. Te levantas por las mañanas y tu única preocupación es la pasta de dientes. Al día siguiente, solo quieres un bombón de chocolate. Hoy, si no como un bocadillo de bacon, mataré a alguien. Pero sí, todo eso no tiene importancia. La necesidad más imperiosa es la música. Música con instrumentos, sonido, putos sentimientos. Hasta la música mala estaría bien. Pop manufacturado, lo que sea. Lo que sea, excepto, Edith y Christine cantando sus jodidos himnos. Benditos, los no transformados porque ellos heredarán la tierra. Excepto porque recordarán cómo era. Pobres desgraciados. Y le echarán maldita mente de menos. Pasando el día deprimidos. Fin. Ashock. Casi un drogadicto antes de todo esto. Pobre chico. Nunca hablaba de cómo llegó aquí. Distante, pero amable. Siempre evitaba las preguntas con bromas. Bastantes cosas escondidas. Él fue quizás el primer misterio de lo que me he encontrado que no fui capaz de desentrañar. No era más que el comienzo de lo que vendría después. Pobre chico. No se merecía lo que le pasó al final. Pero no es mi culpa. No es mi culpa. Vi una morsa. Mientras pescaba. No sé de qué jodida raza. No conozco la taxonomía específica. Una grande. No sé por qué estaba en la playa enferma. Tal vez muriendo. Perdida. Disonancia cognitiva. Debería ser un momento de extrema abstractación. Noble gigante. Poeta de los mares. Cantando canciones como tragedias y aventuras. Juglar de los profundos. Monstruo gentil. En vez de preocuparme del olor de las ventosidades de la jodida bestia. Pedos, mocos. Ahí sigue gritando. Jodido engendro gris con aletas. Me pregunto durante cuánto tiempo podríamos alimentarnos de una cosa como esa. Miranda. Casi treinta. Un ochenta y ocho. Es una gigante. Hablando bien. Pija de escuela privada. Jugadora de rugby. Maori. Polinesia. No tiene ni rastro de acento. Tiene una pronunciación de reina de Inglaterra. Orígenes. Inusuales. Sean los que sean. A primera vista. Está cuadrada. Es sospechoso. Acoso escolar por su color. Altura, etc. Posiblemente no la dejaban. Claro. Se lleva bien con los otros. Fuerte como un buey. Útil. Claro. ¿Controlable? No tanto. Mark. Queso, queso, queso. Mark hace queso. Conoce los secretos de los métodos místicos. Conocimiento esotérico. Un auténtico hechicero. Además. Cita a cómicos. Películas. Hace voces divertidas. Lleva un sombrero. No se toma nada en serio. Probablemente inseguro. Parece que... No fue tan mala idea amañar el sorteo. ¿Cuánto tiempo duraremos? ¿Quién lo sabe? ¿Volveré a ver Kava? Tal vez. La verdad es que a estas alturas ya no importa mucho. Estar encerrado a poder salir de esa isla. Creo que... La frase que busco sería... Es mejor morir por algo a... Quedarte quieto sin hacer nada. Quedarte quieto sin hacer nada. Si... Es mejor morir por algo o haberkensado.